Jesús, activo, Javier Piquín, parado Si tú sabes con la café, vuelame este paquete Ya no te metes pa' cerrarme, dijiste que tú le metes Porque ella me dio deseo, porque tú lo mencionaste Pero quiero saberlo, negra chula, lo bueno que tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos, que yo conocí en Aruba Apriétale la gomita y dale fuego pa' que suba Voy a buscar galletitas, ahí te deje el paquete Tú lo haces como tú quieras, si tú quieres lo haces con leche Con leche sabe mejor Llegó el abusador, el de la sinfónica Póngalo, cloro, disto el suite Con esto se nace Pero ellos no nacieron con esto